Hola Millenials Financieros, estamos en una nueva entrega de Finanzas para Millenials, el espacio donde despejamos las nubes de la economía para dejar brillar el sol de las oportunidades. Qué bonito, ¿verdad? Soy Dan Ibarra y vamos a iniciar nuestro viaje hacia la libertad financiera. Hoy tenemos un tema candente. ¿Cómo superar el miedo a invertir? Finanzas para Millenials, en el debate. Y es que hoy vamos a hablar de algo que puede que te haga sentir un poco incómodo. Y sí, lo sé, no es tan emocionante como esa nueva aplicación para ligar que te has descargado, pero es igual o más de importante. Estoy hablando del miedo a invertir, esa sensación de terror que se apodera de ti cada vez que piensas en poner tu dinero en algo que no sea una cuenta de ahorros con intereses mínimos. Pero no temas, Millenials. Hoy vamos a enfrentarnos a ese miedo de frente y explorar cómo superarlo, ya que puede ser tu pasaporte a un futuro financiero más brillante. Y es que primero hay que hablar de por qué el miedo a invertir es algo tan común. La verdad es que, a ver, tiene sentido. Invertir implica riesgo y el riesgo puede ser aterrador. ¿Qué pasa si pierdo todo mi dinero? ¿Y si invierto en la próxima gran cosa y resulta ser la próxima gran estafa? Bueno, pues estas son las preocupaciones más normales que existen y no te culpo por tenerlas. Las tenemos todos. Pero aquí está la verdad incómoda. Mantener todo tu dinero en una cuenta de ahorros también es muy arriesgado. Y es que con la inflación y con los bajos intereses que existen ahora mismo, estás perdiendo dinero lentamente en cada día que va pasando, claro que sí. Y es que el peor enemigo del inversor no es el mercado, sino uno mismo. Lo dijo John Maynard Keynes. Y es que una de las preguntas más habituales que muchos se plantean es ¿cómo superar el miedo a invertir? Bueno, pues la respuesta no es sencilla, pero vamos a dar una serie de consejos que nos pueden ayudar a iniciarnos en el mundo de la inversión. Y vamos a empezar con el primer truco que te voy a dar. Y es que el secreto para superar el miedo a invertir es la educación. Educarte lo máximo que puedas. Cuanto más sepas sobre cómo funcionan los diferentes tipos de inversiones, más cómodo te sentirás al tomar decisiones financieras dentro de este campo. Empezar poco a poco con inversiones de bajo riesgo, fondos indexados, bonos del gobierno. Y recuerda, diversificar siempre es tu mejor amigo. No poner todos los huevos en una sola canasta, como dice el refrán. Y es que el miedo a lo desconocido es uno de los mayores obstáculos hacia el éxito de la inversión. Entender cómo funcionan los mercados puede ayudar a aliviar ese miedo que tenemos todos al empezar a invertir. Conocimiento es un activo esencial a la hora de invertir. Familiarizarnos con los principios del mercado y entender qué es lo que hace que se mueva hacia arriba y hacia abajo. Eso nos ayudará a sentirnos mucho más cómodos con nuestra inversión. Pero lo que es aún más importante que, bueno, prácticamente la educación financiera es cambiar la mentalidad. En lugar de ver la inversión como un juego de azar, míralo como una forma de hacer crecer tu dinero a lo largo del tiempo. Sí, habrá altibajos en el camino, pero si mantienes la calma y te aferras a tus metas a largo plazo, es probable que salgas adelante. Y es que las inversiones tienen mucho, muchísimo de psicología, aunque a simple vista no lo parezca. No puedes ser víctima de la parálisis por análisis. Es decir, no hacer nada por no tener todos los datos, porque aquí va otra verdad incómoda. Nunca vas a tener todos los datos, toda la información para decidir. Siempre habrá la posibilidad de pedir más, de informarse más. Pero nunca en inversión vamos a tener todos los datos a la vez. Y con ello, pues también te digo, si tienes información y te informas lo máximo posible, irás eliminando el grado de riesgo, el de incertidumbre. Aunque insisto, lo mejor es informarse lo máximo que puedas y lanzas hacia adelante. También es muy importante tener un plan bien definido. La inversión se convierte en una tarea hasta relajante. Si tienes un plan, es importante saber de cuánto capital inicial dispones para marcarte un objetivo. De este modo, oye, pues el desconocimiento no será una molestia o un impedimento. Otro punto en el que vamos a desmitificar uno de los grandes clichés de la inversión es que invertir está al alcance de todos. Pero eso sí, antes de lanzarnos a la piscina con todo lo mejor, hay que comenzar con cantidades pequeñas. Quizás crees que si tus ahorros son pequeños, en este caso lo mejor es dejarlos en la cuenta corriente, aunque no te den rentabilidad. Pero no. Existen, por ejemplo, fondos de inversión en los que se puede invertir por menos de 50 euros, por ejemplo, mensuales. Menos de lo que cuesta una cena, una noche que salgas con tu pareja, con tus amigos. Eso sí, es fundamental que inviertas una cantidad con la que te sientas cómodo. De este modo, poco a poco podrás ir aumentando las cantidades y te sentirás, oye, pues cada vez más cómodo con esa pequeña inversión. Seguramente te sonará el nombre de Warren Buffett. Es uno de los grandes inversores de la historia. Bueno, pues él dijo, nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Y es que una de las formas más fáciles de cometer un error, además evitable, es meterse e involucrarse en inversiones que sean demasiado complejas. Por ello, mira, lo más importante es estudiar y analizar de primera mano los productos de inversión que queremos poner, en los que queremos poner nuestro capital. Si te sientes cómodo con la tecnología, invierte en empresas del sector tecnológico. Si te sientes más cómodo, conoces más el mundo de la moda, pues ya sabes, empresas de moda que hay muchísimas y que en la que, bueno, puedes saber, puedes intuir si va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, pero siempre en sectores en los que conozcas o mínimamente domines. Y como decíamos antes, controlar las emociones es lo más importante. Cuando invertimos, sucede eso mismo, que tenemos que controlar esas emociones altibajos. De repente sube mucho, baja mucho, baja un poquito, sube un poquito. Bueno, pues tendremos que estar preparados para los ciclos por los que va a pasar el mercado, porque además se sabe que va a pasar. Va a haber subidas y va a haber bajadas. Por ello, mira, algunos trucos es fijarte una estrategia de inversión que sirva a tus objetivos y síguela a rajatabla. De repente ves que algo empieza a bajar un poquito, mantente ahí estable, que verás como en nada volverá otra vez a subir. No permitas que el ruido mediático afecte a tus inversiones, diversifica y no sigas a la manada. No hay que tomar decisiones de inversión cuando tu cabeza esté nublada por las emociones. Una vez que entres verás que como inversores uno de los mayores enemigos que podemos tener puede ser la volatilidad. Y es que quienes se dedican a invertir de manera profesional suelen hacerlo pensando en conseguir ganancias a largo plazo. Aquí va el siguiente truco. Invertir siempre a largo plazo. Precisamente para evitar las volatilidades de los mercados que existen. Pero si pensamos en largo plazo, esto se elimina en gran cantidad. Bueno y por último, si preguntamos a cualquier inversor de éxito, ¿cuál es la principal característica que hay que tener para conseguir rentabilidad a la hora de invertir? Lo más probable es que su respuesta sea disciplina. Y es que en el mundo financiero, en el mundo de la inversión, la disciplina es un pilar básico para el éxito. Cambiar de estrategia de inversión de forma súbita, cuando el mercado pone a prueba nuestra confianza, es un comportamiento que aumenta el riesgo y disminuye la rentabilidad a largo plazo. Así que, ya sabes, como te decía antes, disciplina. Márcate un plan y síguelo a rajatabla. Pese a los vaivenes del mercado, eso te hará que tus posibilidades en la inversión se multipliquen por 10. Y tienes que ser muy consciente de que en la inversión no todo es color de rosa. Hay riesgos involucrados y es importante que seas consciente de ellos. Puedes perder dinero, especialmente si inviertes en activos más arriesgados como acciones individuales, criptomonedas. Y además, como te decía, el mercado puede ser volátil, lo que significa que tus inversiones pueden fluctuar en valor de un día para otro, de una hora para otra. Es importante tener un plan a largo plazo y no dejarse llevar por las emociones del momento. Pero tengo que reconocerte que es importante que seas consciente de que hay riesgos en la inversión. Bueno, como ves, el miedo a invertir es completamente normal, pero no tiene por qué detenerte. Con educación, paciencia y un poquito de valentía puedes superar ese miedo y empezar a construir un futuro financiero más sólido, más brillante. Así que, desde aquí, te animo, Millennial, a que cojas el toro por los cuernos y empieces a invertir, porque es invertir en tu futuro. Ya te digo, no hace falta que sean grandes cantidades. 50, 100 euros al mes. Puedes empezar por ahí y, oye, ver cómo funciona. A lo mejor te engancha y descubres que es, por ejemplo, un nuevo hobby. Y esto es todo por hoy, Millennial. Espero que este episodio te haya inspirado a enfrentar tus miedos financieros y empezar a invertir en tu futuro. No olvides suscribirte para recibir más consejos y trucos de finanzas personales. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas para Millenials. Soy Dan Ibarra. Sé muy feliz. Adiós. Adiós. Adiós.